La actividad de cicloturismo la vamos a hacer el domingo 24 de abril. Es una actividad que se hace en el marco de todas las actividades que venimos realizando por el 40 aniversario del inicio del conflicto bélico en las Islas Malvinas. Por supuesto, el 2 de abril realizamos el acto en la plazoleta, 2 de abril. Los excombatientes de Malvinas también estuvieron haciendo una charla en la Escuela Manuel Belgrano, acá de la localidad, lo cual tuvo una muy buena repercusión y nos manifestaron que estaban muy contentos por cómo habían sido recibidos por los alumnos, por los docentes. Y para culminar el mes, este domingo vamos a hacer esta actividad, cicloturismo, que va a recorrer distintas localidades. Comienza en la plaza 27 de septiembre a las 9 de la mañana y va a ir hasta la localidad de Matilde y San Carlos Centro, pasando por puntos de interés, digamos, de las Islas Malvinas. Todos los que estén interesados pueden inscribirse previamente acá en la comuna y después ahí también se va a hacer una preinscripción en el lugar, digamos, si alguno no llegó a anotarse. Le contamos a la gente que son 41 kilómetros que se van a recorrer, así que hay que estar preparados también para poder realizarla. Sí, así es. Son 41 kilómetros. Al principio estaba proyectado, que pasa también por la... que sea un tramo un poco más extenso, pero para que pueda, digamos, anotarse también más gente, bueno, decidimos acortarlo y quedó en 41 kilómetros, que no es menor, digamos, así que convocamos a todas las personas, digamos, que se dediquen a esta actividad, que les guste, que lo hagan como deporte, como una actividad de esparcimiento, que puedan sumarse. Ya tenemos inscriptos de, no solamente de San Carlos, sino de Santa Fe, de Fran, de Coronda. Así que, bueno, invitamos a que todo aquel que quiera participar, que pueda hacerlo. Y va a haber diferentes paradas, como para que no se asusten, y a 41 kilómetros. Exactamente, exactamente. Va a haber una parada en una de las calles representativas de la localidad de Matilde, y después van a pasar por los monumentos de San Carlos Centro para culminar la plazoleta 2 de abril, acá en la localidad de San Carlos Sur. ¿Hay algún día, fecha límite, para anotarse? Y hasta el día viernes, que está abierta la sede administrativa de la comuna, de 7 a 12 del mediodía, pueden llamar, pueden acercarse para inscribirse.